Gracias a la guía, el director de mi tesis y a ese par de UCE que usted menciona. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a Alcari y a usted, señora directora, para nosotros, y abro nombre de los tres coautores, es un honor poder a ustedes venir a presentarles o a comentarles esta obra en el marco de esta prestigiosa institución. Así que un agradecimiento reitero muy especial. También quisiera agradecer a dos eminentes juristas que con sus prólogos, de alguna manera decidida y jerarquizan la obra, que son el profesor Ricardo Alonso García, que es hoy decano de la Junta de Derecho de la Universidad de Comprudencia de Madrid, quien además es miembro de la lista de árbitros del Tribunal Actual de Mercosur y ha presidido uno de los laudos en el Mercosur. Y también al apreciado amigo, el doctor Roberto Cristina Labrano, que también nos hizo el prólogo del libro, y quien es hoy presidente del Tribunal Permanente de Revisión de nuestro bloque en Mercosur. Es difícil venir a presentar una obra de la cual uno es autor, porque uno tiene la tentación de hablar de las cuandades y no tanto de los defectos. Así que trataré de ser bastante aséptico y mencionarles a ustedes simplemente parte del contenido de la obra. No quisiera hacerlo, no quisiera comenzar sin antes destacar un dato, una sustancia especial que me tocó vivir, y es que resulta, no sé si difícil, pero no fácil de encontrar que dos eminentes autores, como son César Sarzagrande, que ha sido diez años consultor jurídico de la Secretaría General del SICA, es decir, que ha estado en la cocina el proceso de integración, además de ser profesor y autor de varios libros. Insisto, no es fácil encontrar profesores como de la talla de César o de Enrique Ullate, que es una de las personas que más ha cultivado y desarrollado el derecho comunitario centroamericano. Insisto, dos personas que acepten que un extranjero de 10.000 kilómetros de distancia se ponga a dialogar con ellos o a escribir sobre Derecho Comunitario Centroamericano, cuando mi especialista tiene especialidad. Obviamente, es una cuestión geográfica, no es el Derecho Comunitario Centroamericano, sino nuestro Bloque Regional del Mercosur. Así que, quiero destacar la amplitud académica y la generosidad de César y de Enrique para compartir esta obra. Una obra que nos llevó, solo desde su elaboración, más de tres años, pero en la recopilación del material nos llevó mucho tiempo más. Es una obra que se basa principalmente a partir de fallos y de sentencias, por lo tanto los datos, es decir, el acceso a las sentencias en bruto era la materia prima para hacer el libro. Así que es una obra que ha tenido su tiempo de maduración, su tiempo de elaboración, de confección, de paginación. Es una obra que también encontramos la dificultad de clasificar todo ese material que tuvimos, es decir, tratamos de encontrar nexos comunes a todos los fallos que hemos analizado. La obra tiene tres partes. La primera parte, dedicada a, y por eso el nombre, Derecho y Doctrina Judicial Centroamericana. ¿Por qué lo de Derecho? Porque la obra comienza con una especie de pretensión de teoría general de las fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano. Y déjenme decirles que hoy muy poca gente, aunque existe, pero muy poca gente duda de que el Derecho Centroamericano es un Derecho Comunitario. No solamente lo ha dicho la Corte Centroamericana de Justicia, que tiene más de 20 años de existencia, sino todos los tribunales supremos nacionales de los países miembros, 8, incluyendo tribunales constitucionales o salas constitucionales, han reconocido que el conjunto normativo centroamericano es un Derecho Comunitario, acabado. Entonces, eso hoy ya no se discute. Entonces, también aparte de hecho una especie de teoría general de las fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano, incluye también un adendum, donde gracias a la participación de César y sus funciones en la Secretaría, ha logrado recopilar más de 300 normas vigentes clasificadas por orden. Hay normas sobre educación, hay normas sobre requisitos de origen, hay reglamentos técnicos sobre producción de productos, hay normas fitosanitarias de acuerdo a diferentes tipos de animales o pisosanitarias de acuerdo a diferentes plantaciones, hay normas sobre presos y medidas, es decir, una clasificación de todo el acervo comunitario hoy vigente, lo cual facilita el acceso a la información para el operador jurídico. Muchas veces, o los abogados o los jueces encuentran con que existe este derecho, pero no saben dónde está o si está vigente. Entonces, el acceso a la información es importante y bueno, esta obra tiende en esta primera parte a clarificar cuáles son las normas que se pueden invocar y cuáles son las que son aplicables en este momento. La obra continúa con una parte que es, yo diría, es un concepto que tal vez los centroamericanos no se han dado cuenta, que ellos lo han creado, que es el tema de la doble vía. ¿Qué implica esto de la doble vía? En Centroamérica, hoy hablamos con Gladys, los centroamericanos tienen el honor de ser la primera región en el mundo, hace más allá de 110 años, que reconoció a la persona física o jurídica como sujeto procesal frente a un tribunal internacional. O sea, la Corte de Cartago de 1907 aceptaba que una persona, sin la intermediación del Estado, es decir, una persona, fue directamente a tocar el timbre del tribunal y demandar un Estado. Y de hecho, en esa Corte de Justicia Centroamericana de 1907, de la cual la Corte actual y sucesora entendió en casos donde los particulares demandaron directamente a Estados centroamericanos. Entonces, es importante tener en cuenta este antecedente para entender lo que es la doble vía. ¿Qué es la doble vía? El sistema centroamericano permite la existencia de dos vías cuando el particular ve convulcado sus derechos, derechos que le confiere el propio ordenamiento regional. Tiene la vía directa ante el juez nacional de primera, segunda o fuerte suprema, en la cual puede invocar este nuevo ordenamiento, pero también el sistema, tanto el protocolo de Bucigalpa como el convenio de estatuto de la Corte, le permite a esa persona, insisto, sin intermediación de su Estado, poder ir a demandar directamente, bien a su Estado, bien a otro Estado del sistema, o bien a una institución comunitaria, a una institución del SIC. ¿Tiene que agotar la vía interna? En algunos casos sí, depende del procedimiento. ¿Son los ciudadanos que corresponden al Estado? No, no solamente. ¿Y nacionalmente tienen acceso? Supongamos que yo quiero exportar soja de Argentina a Costa Rica, y Costa Rica me aplica a la César un arancel diferente al arancel consolidado en Centroamericano. Yo podría ir demostrando la afectación de mis derechos. Y fíjense que este sistema es más avanzado que el europeo. Si yo, productor de soja argentino, voy a España y voy a cortar, y España me aplica una norma diferente a la comunitaria, yo no podría demandar a España ante el tribunal, o en el Mercosur. Yo no puedo demandar a mi país. Entonces, esto es un aporte del derecho procesal internacional Centroamericano que hay que destacar. Tiene más de 110 años. Entonces, la doble vía en Centroamericano es muy importante porque es una doble forma de proteger los derechos de los particulares. Porque en un proceso de integración los actores principales del proceso son los particulares. Los estados facilitan a través de la negociación de tratados que ese proceso de integración tenga reglas claras. Pero los que ponen en vigencia los actores de la película del proceso de integración son los particulares. Es Juan Pérez que vive en Costa Rica y exporta a José González que está en Honduras. O José Gervasio Martínez que está en Argentina que exporta a Joao Bolso que está en Santo Brasil. O es un estudiante brasileño que viene a Argentina a sustituir los servicios educativos de una universidad argentina porque su título argentino en Brasil va a valer. O sea, son las personas de Carnegie Ways y las empresas las que hacen que el proceso de integración tenga bien. Si los particulares no se crean la idea de la integración, la integración no pasa de ser un tratado perfectamente escrito en los anaqueles o en la biblioteca. Entonces, es importante esto de la doble vía y creo que el Alcosur debería, no sé si imitar, pero sí tener en cuenta. El libro también continúa luego con un resumen y clasificación de toda la jurisprudencia dictada por la Corte Centroamericana de Justicia. Y esa jurisprudencia se ha analizado en el libro más de 120 sentencias, autos y resoluciones de la Corte Centroamericana. La Corte Centroamericana entró en funciones en el año 95. Es una Corte permanente. Y toda esa jurisprudencia se ha tratado de clasificar a partir de los aportes judiciales, jurisprudenciales, institucionales y normativos que la misma Corte ha hecho. Es decir, se han traído los principales principios que la doctrina judicial de la Corte ha creado en estos 20 años de vida. Por otro lado, el libro también continúa o tiene el aporte de, como estamos comentando en el fondo, la aplicación del derecho regional por los tribunales nacionales, es sumamente interesante clarificar cuál es la base constitucional que cada juez nacional tiene a la hora de considerar, aplicar o analizar el derecho comunitario. Entonces, el libro incluye un apéndice donde hemos detectado todas las normas constitucionales país por país que dan cobertura a la participación del Estado que corresponda, vista en función de la Constitución, porque se denomina la causa constitucional. Es decir, qué permite la Constitución, por ejemplo, de octubre, en cuanto a su participación en el proceso de integración. Y lo llamativo, lo posiblemente llamativo, es que todas las constituciones de los ocho países, con más, con sus menos, tienen todas la permisión de que los países puedan delegar competencias y retribuciones. Es decir, participar en el proceso de integración que supere la etapa de la interlocutoria. Es decir, todas las constituciones, a su manera, insisto, y con sus términos, a veces caros, a veces menos caros, permiten que todos los países participen en un proceso de integración supranacional, incluyendo la aceptación de la jurisprudencia y las sentencias de la Corte. Y luego, la última parte del libro, son recompilaciones de sentencias de los tribunales nacionales. Ahora bien, ¿por qué teníamos en mente cuando empezamos a elaborar el libro? Hay que tener en cuenta que el derecho comunitario centroamericano es parte del derecho nacional. Por lo tanto, desde un juez hasta un funcionario de la aduana, así como tiene su ley de aduana, tiene la norma comunitaria. Por lo tanto, al formar el derecho comunitario centroamericano parte del derecho nacional, la autoridad nacional, todos los días y continuamente, se ve enfrentado a la posibilidad y a veces la obligación de tener que aplicar este nuevo ordenamiento. Una forma de analizar la efectividad de un derecho, más aún regional, es examinar cómo ese derecho es aplicado. Porque la aplicación de derecho en la sentencia es la última fase del derecho. El derecho se crea, se interpreta y se explica en los casos concretos. Una sentencia judicial es el derecho aplicado en un asunto. La norma tiene una finalidad, que es ser aplicada. Entonces, si los tribunales no aplican la norma, esa norma no completa su vida útil. De allí a que analizar cómo los tribunales, tanto las Cuerzas Centroamericanas como los tribunales nacionales, aplican, es decir, la vida en la última fase de la vida del derecho es sumamente importante. Entonces, la aplicación del derecho a la consideración por los tribunales es analizar, ni más ni menos, que la efectividad de las reglas. De así a que el material a revisar sea la sentencia de los tribunales. Y hay que tener en cuenta también que el derecho comunitario, y yo diría el derecho de integración en general, tiene una fuente común, una fuente única. Yo tengo un órgano que produce normas, en el Mercosur el Consejo de Mercado Común, o el Grupo Mercado Común, o la Comisión de Comercio, o en Centroamérica, la Secretaría de General de SICA, o los Consejos de Ministros, por ejemplo, el Comieco. O sea, tengo un órgano que produce, o en Europa, el Consejo de Ministros o la Comisión. Pero esa fuente única del derecho necesita y le exonadamente la complicidad de la autoridad nacional. Yo, por ejemplo, puedo hacer, a través del DEC, en SICA, establecer el arancelé de la Comunidad, es decir, establecer cuánto va a pagar este teléfono cuando ingrese de otro país fuera del SICA. Pero voy a necesitar alguien, un funcionario de la aduana, que exija que se pare. O si voy a establecer un requisito fitosanitario para el ingreso de cebolla desde terceros países, es decir, que necesita alguien de la autoridad fitosanitaria hondureña que controle que esa norma se cumple. O sea, que el derecho comunitario es centralizado en su producción y eminentemente descentralizado en su aplicación. O sea, yo no tengo un funcionario comunitario superamericano de la aduana, tengo un funcionario hondureño o patrocinco que tiene que ser aplicada a la norma. Por lo tanto, la norma regional necesita el auxilio y la colaboración de la autoridad nacional. Por lo tanto, el contacto, la comunicación, el diálogo entre el nivel regional y nacional es imprescindible. Y ese diálogo también se da en el derecho, en su forma aplicativa. Entonces voy a necesitar yo que la función que tenga la Corte Centroamericana se vea reflejada en la actividad de los tribunales nacionales, sobre todo en las Cortes Supremas Nacionales. Esto es lo que normalmente se denomina como el diálogo jurisprudencial. Es decir, la comunicación, la consideración que hay entre las esferas jurisdiccionales entre la regional y la nacional. Y ese diálogo muchas veces, como todo diálogo humano, tiene sus problemas y sus resistencias. Bueno, eso discutimos porque pensamos diferente. Pero obviamente, para discutir o para dialogar tenemos que saber de qué dialogamos. Por lo tanto, es necesario que se conozca de qué vamos a dialogar. Entonces, la obra tiene la finalidad de que los tribunales nacionales conozcan, tengan acceso al derecho y a la jurisprudencia dictada por la Corte Centroamericana. Muchas veces lo que hemos detectado en la recopilación es que han existido, y es normal, como este nuevo ordenamiento es novedoso, muchas veces nos enseña en las universidades, que los jueces nacionales, que no están preparados, que no lo conocen, lo ven como algo raro y exótico. Y la primera reacción del ser humano, como somos conservadores de por naturaleza, es de resistencia. No lo conozco, le tengo desconfianza. Entonces, la primera jurisprudencia de los tribunales nacionales es de cierta resistencia. Pero lo bueno que hemos podido percibir es que en todos los países, esas primeras sentencias contestatarias de la jurisprudencia de la Corte, de los derechos centrales americanos, han sido revertidas. Es decir, los mismos tribunales, al adquirir conocimientos sobre las bondades del sistema, incluyendo las bondades de la norma regional, han empezado a cambiar su jurisprudencia. Y lo bueno es que los mismos tribunales constitucionales, o tribunales supremos locales, no es común, reconocen que cambien de jurisprudencia. Reconocen que estaban equivocados. Y eso es muy bueno. Entonces, la evolución hace que ha avanzado el sistema, ha avanzado el conocimiento que se tiene del derecho comunitario, y también la asimilación y la recepción por parte de los tribunales nacionales. En todos los países hemos encontrado sentencias dictadas, sobre todo por Cortes Supremas, sobre el derecho comunitario. El único país que no hemos encontrado es Belice, la única recepción. Y finalmente, lo que quería comentarles también es un tema importante y que tiene nivel constitucional. Y es que, a pesar de que ocho países, los centroamericanos, han ratificado el protocolo constitucional, la tendría que ser el tratado constitutivo, no todos los países, no todos esos ocho países, han ratificado el convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana. Entonces, en la práctica, esto ha provocado una discusión muy importante, a veces con rivetes diplomáticos, sobre si la Corte tiene jurisdicción sobre los ocho, o solamente sobre los que han ratificado el Estatuto. La Corte es creada por el protocolo, que fue ratificada por todos. Es más, el protocolo dice, toda controversia que surja, con motivo de la aplicación del protocolo, o de las normas derivadas, la competencia y la producción exclusiva de la Corte. Pero muchos países desconocen la competencia de la Corte, porque no han ratificado el convenio de Estatuto. Entonces, esto ha provocado, por ejemplo, el problema con Costa Rica. De cualquier manera, la Corte, desde el año 96, ha reconocido clasificamente que sus poderes judiciales afectan a todos los países. Y de hecho ha entendido en demanda que se ha hecho contra países que no son parte del punto de la Corte. Yo no quiero extenderme más, le quiero agradecer nuevamente a la directora Gladys Sabia por la oportunidad y reiterarle que, a nombre de Enrique, que no puede venir, y especialmente que le haga llegar su agradecimiento y que para, obviamente, no es un placer, no puede presentar el libro. Gracias. Gracias.